¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es MetalWarrior Games. Hoy nuevamente vamos a desempolvar la Sega Genesis, sí señor, y vamos a estar jugando... Mirá acá está el joystick. Y vamos a estar jugando uno de mis juegos favoritos con los que he jugado muchísimo en su época, que es el Rock'n'Roll Racing, sí señor, un juego de Blizzard. Para la Sega Genesis también salió para Super Nintendo. Y ahora está creo que gratis para bajar para PC desde... ¿Cómo se llama? De la página de Blizzard, así que si quieren lo pueden bajar gratis ahí, lo pueden jugar. Pero bueno, lo lindo de este juego era jugarlo con tus amigos, los jugabas de Adobe, con los joystick, y las jugabas de autos con Zoraba de Fondo Black Sabbath. Que era una locura, ¿no? Así que nada, vamos a soplar el cartucho, y vamos a ponerlo, y vamos a arrancar las carreritas. Sí señor, como corresponde. Blizzard Entertainment, y acá es lo que yo les decía, Rock'n'Roll Racing. ¡Vámonos, Pibule! ¡Sí señor! Licenciado por Sega Enterprises, vamos a darle start. ¡Vámonos, Pibule! Y vamos a iniciar un nuevo juego, sí señor. Este gran juego de carreras de Sega Genesis. Tenés un montón de personajes para elegir, pero nosotros vamos a elegir el Terricola, sí señor. Acá podés elegir varios autos que tenés cierta cantidad de plata. O sea, después de medida que vas ganando carreras, vas obteniendo plata y vas mejorando el auto, equipamiento, vas mudándote de planeta y yendo a otras carreras como corresponde, o podés comprar un nuevo auto. Así que vamos a correr un par de carreritas, y si les gusta el juego, y quieren que hagamos un desafío con el Yuyagami, yo contra el Yuyagami, y el perdedor no es Kavia, tienen que dejar likes, y si este video llega a los 200 likes, no es tanto, no es tanto. Tienen que compartirlo, así más gente se suma. Si llega a los 200 likes, hacemos, sí señor, un gameplay escabeando con el Yuyagami en este juego. Vamos los pibules, pero nada, antes que nada, arrancamos ahí. Lo mejor este juego era la música, obviamente, está sonando Black Sabbath de fondo. Sí señor, nosotros somos el coche rojo. Vamos los pibules, lo que uno tiene que tratar es evitar de chocar contra los otros autos. Ahí está, toma. Le tiro el aceitecito y los autos se chocan. La tengo re clara, uy, bueno, la tenía re clara. Guarda con las minas, si vas a agarrar una mina, que sea una mina posta, no una mina que explote. Y con este podés saltar las lomas de burro. Más o menos para esquivar los baches te vendría re bien un auto como este. Sí señor. Bueno, vamos los pibules. Realmente, este juego lo jugábamos con J.Pikachu. Le dábamos duro y parejo a este juego. Era increíble, pasábamos noches jugando este juego. Era realmente una locura. Sería buenísimo que saquen un remake, pero que siga siendo así, isométrico. Que se vea de arriba, no 3D. Porque trataban de hacer un par de este juego versión 3D y no es lo mismo. La idea es que se vea así. Así con un gráfico un poquito más nítido, nada más. Para la nueva tecnología, vio. Y sí, obvio que voy a estar dominando la carrera si me llamo Snake, papá. Vamos los pibes. Sí señor, queda una sola vuelta. Vamos los pibes. Sí señor. Así que nada. Tiene que acordarse que este, si le dan likes, este lo vamos a estar jugando. Pero escabeando con el Shuyagami. Y después, si nos ponemos en pedo, grabamos unos drag covers. Así que bueno. Piensa en Lon. Vamos los pibes. Ahí está. Agarremos acá la vida. Y ahí está. Ganamos la primera carrera. Obviamente al principio es fácil. Yo lo puse en rookie. Para más o menos poder hablar mientras juego. Porque si no me van a matar. Fíjense la cantidad de diálogo que tiene el juego. Digitalizado por ser un cartucho para Sega Genesis. Es una locura. Lo que uno estaba acostumbrado a escuchar era a Duken, a Duken. Y otras cosas más de Electrify. Y esas cosas. Pero no, acá no. Muy bien. Acá podríamos comprar cosas con 14 lucas. No me decansa nada. Así que vamos a seguir adelante. Y vamos a jugar otra carrera más. Sí señor. Voy acá. Acá ya se te ponen más en guachines. Vos tenés que agarrar. Y ahí está. Los volás a la mierda. Guarda con las minas. Otra vez. Si vas a agarrar una mina. Yo les dije. Bueno. Si agarrás una mina. Que sea una mina de en serio. Muy bien. Ahí está. Chocá. Súcerior. Vamos los pibes. Ahí está. Agarramos. Money power up. Entonces acá. Con el money power up. Tenemos más guita después. Cuando termina la carrera. Toma. Papá. Súcerior. El campeón del universo. Súcerior. Del universo número 7. Vamos los pibes. Oso. Ahí está. Money power up. Súcerior. Por cada vuelta te daba elementos. Está bueno eso. O esa. Casi me hago torga. Bueno. Me equivoqué. Ahí está. Le dejamos el aceitecito ahí. Sí señor. Que se choquen. Se hagan mierda. Mientras nosotros ganamos. Lo ideal es que nosotros ganemos. Tratemos de que no nos choquen. Snake is dominating the race. Sí señor. Tomá. Snake domina la carrera. Vamos los pibes. Soy el Big Boss de las rutas. Sí señor. Primero. A gran velocidad. Snake. Con su auto super mega cósmico. Salta. Sí señor. Utiliza la técnica. Guarda. Ahora me pasan al último momento. Y me corto los huevos. Vamos los pibes. Y ahí está. Money power up. Y el ganador. Es Snake Sanders. Vamos los pibes. Sí señor. Tomá. Estaría buenísimo. Que estos personajes. Los saquen para. Para el Heroes of the Storm. El juego lo hizo Blizzard. Es más. Yo les pregunté. Cuando fui al lanzamiento. Del Heroes of the Storm. Acá en Argentina. Les pregunté. A los chabones de Blizzard. Estaría bueno que saquen el personaje. Ah. Lo sé. Lo sé. Y nunca sacaron nada. Aunque sea. Como montura. Saquen uno de los autos. Porque es un juego que realmente. Tiene mucha nostalgia. Para los pibes como yo. Los pibes viejos. Pero bueno. Gente. Recuerden. Si creen que este juego. Lo juguemos con el señor Yuyagami. Tienen que darle. Los 200 likes. Mirá. Tenemos. Sí señor. Deep Purple. Vipers jambe en el primer. Estoy por morir. Sí señor. Vipers vende en el último. Oh ya. Ahí está. Sí señor. Pa 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 pa. Toma. Va buenos pibes. Snake está dominando la carrera. Sí señor. Cada vez que hable el chabón se corta la música. Vieron. Era buenísimo. Loco. Vos imaginátelo. Uh. She's a killer machine. She got everything. Me como mis propias cosas. Qué pelo tú que soy. Deporta. Igual la ganamos. Igual la ganamos. Porque somos el mejor. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Oh my highway star. Me como mi propia. ¿Por qué saltó? Si no apreté el de saltar. Pero no importa. Vamos los pibules. No te me caigas a la mierda. Ahí está. Casi agarramos la vida que estaba ahí. Pero no importa. Sí señor. Y es así. Como Metal Warrior. Tendría que haberlo puesto más difícil. Es verdad. Es verdad. Muy bien. Y así bueno. Ahora tenemos 39 lucas. Con la 39 lucas. Vos podés agarrar por ejemplo. Y casi gradear el motor. Pero como que hago. Como no tengo más plata. No puedo gradearlo. Pero podemos comprar por ejemplo acá. Defender. Que te da más defensa. Puedes comprar ruedas. Que te hace girar mejor. Más municiones para el visil de plasma. Tenemos acá esta mierda. Que no sé qué carajo hace. Creo que para saltar esto. Una gas charge. Y este. Un barril. Ah. Con este tirás más aceite para atrás. Entonces vos por ejemplo acá. Comprás más defensa. Y ya estás más protegido. Contra los enemigos. Y acá podés comprar un disparo más. Vámonos pibes. Y ahí está. Entonces ahora salí muchísimo más armado. Contra los enemigos. En este planeta. Que es Shen B. División B. Tenés ocho carreras que jugar. Obviamente. No las vamos a jugar todas. Ahora vamos a jugar una carrerita más. Para ver el upgrade. Que tenemos ahora de las armas. Tomá. Mirá. Ya tomamos la delantera. Es importante ver el mapa. Opa. Y yo estoy por volar también. Tomá. Pero Snake ahora se los pasa todo. Epa. Ahora se ponen más jodidos los putos. Vamos. Que se mueve a gran velocidad. Metal Warrior. Sí señor. Que avanzan por la recta. Ahí usamos el salto. Sí señor. Le estiramos el aceitecito. Ahí está. Que es genial. Que es genial. Sí señor. Este juego podría estar viciándolo. Todos los días. Es terrible. Pero bueno. Que lo juguemos con el señor Yuyagami. Va a depender de ustedes. Así que nada. Le tiene que dar like gente. Lo tiene que compartir. Se tiene que suscribir. Muchísimas gracias. Hemos superado los 30.000 suscriptores. Ahora vamos a por los 50.000 gente. Como corresponde. Ahí está. Tiremos el aceite. Sí señor. Quedan dos vueltas nada más. Y Metal Warrior. Que sigue primero. Sí señor. Acá Drake. Sigue dominando la carrera. Vamos los pibes. Última vuelta. Me pisé el aceite. Y casi la cago. La cago. La cago. No. Me va a alcanzar. Me va a alcanzar. La maquie. La maquie. Me confié. Ahí está. No. Se puede. Se puede. Se puede todavía. Sí señor. Se puede. Sí señor. Metal Warrior. Campeón del universo. Vamos. Los pibes. Sí señor. Vamos los pibes. Y así. Hemos superado. La carrera. Gente. Este fue el Rock and Roll Racing. Para Sega Genesis. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Denle like. Compartir. Y recuerden. Sí señor. De darle like. Así jugamos con el señor Shoshagami. Por competencia de escabio. ¿Eh? Sí señor. No me voy a get it. Chau.